Hola, mi nombre es Alfredo Jaramillo y esta es mi historia. Hay un versículo que me gusta mucho y se encuentra en Primera de Crónicas, 16-34, que dice Yo desde pequeño crecí con la música, en parte por mi familia. Mucha gente en mi familia se mueve en cuanto a la música, algunos tíos tienen bandas. Uno de mis tíos también por parte de mi mamá, bien conocido el mundo de cuartetos. Es un bajo bastante conocido. Y mi familia, igual mis papás, siempre ponían música cristiana. Me acuerdo, los sábados no había sábado y hasta el día de hoy no hay sábado en el que no haya música. Cualquier tipo de música siempre y cuando sea cristiana. Gader, heraldos, vocal libre, de muchos estilos musicales siempre y cuando sean cristianos. Los sábados siempre hay música en mi casa. Y eso también me ayudó a elegir mi carrera, que es pedagogía en música. Y también a moverme por el mundo de la música, en especial en el canto. A mí me encanta mucho cantar. Una de las razones por la cual yo entré al coro de cámara fue eso. Mi amor a la música y mi amor al canto. Pero en especial mi pasión por adorar al Señor. Y de hecho, a lo que va la historia es, hace unos dos años el coro de cámara fue de gira. La idea era pasar por diferentes lugares, entre ellos Orlando, Nueva York, Washington. Incluso pasamos por escrito esta grabación de la iglesia adventista que está en Chattanooga, Tennessee. Pero el cómo yo viajé a esa gira es la historia. Resulta que, bueno, nosotros también, como miembro del coro, teníamos que poner algo para la gira. Comparado con todo, no era casi nada. Nosotros teníamos que poner 1.150. Eso cubría pasaje, el moverse dentro de alimentación y hospedaje dentro de lo que era la gira. Y yo tenía esa plata, pero justamente por esa fecha mi madre enfermó de gravedad. Por lo cual tuvo que ser internada en el hospital y posteriormente tuvo que ser operada. Así que mi papá me dijo, hijo, vamos a tener que mover la plata de la gira para la operación de tu mamá. Y yo accedí sin ningún problema porque prefería estar con mi mamá bien a viajar. Viajar podía hacerlo en cualquier otro momento. Igual me dolió un poco porque era viajar al extranjero, conocer la iglesia en nuestros países y, sobre todo, cantar. Que era lo que me movía a cantarle al Señor. Lo digo, lo sostengo. Es una de las cosas que más me gusta hacer. Entonces hablé con la profesora y me dijo lo mismo que me dijo mi papá. Que hay que poner todo esto en oración, que el Señor dirija. Mi papá sí se me acerca y me dice, hijo, lo que tenemos que hacer es orar. La distancia que vas a tener de acá a Estados Unidos va a ser la misma de tus rodillas y el suelo. Entonces yo oraba, oraba constantemente, oraba día y noche. Oraba, oraba todos los días al despertar. Siempre que iba a comer mencionaba, y acuérdate de esto, Señor, por favor. Y así seguí durante mucho tiempo, hasta que de repente mi papá un día me llama y me dice, Alfredo, hay dinero. La profesora después me llama y me dice lo mismo. Que hay dinero, que una persona me iba a prestar dinero, que yo iba a tener que trabajar para poder pagarlo. Pero fue préstamo y regalo a la vez. Del total del viaje que tenía que pagar yo, que era 1.150.000, yo pagué 850 de deuda. Eso fue lo que me prestaron. El resto de dinero me lo donaron, me lo regalaron. Y pude viajar, pude conocer. Hasta enero de este año, terminé de pagar la deuda por la gira. Y estoy agradecido por eso, porque pude alabar al Señor, pude conocer la iglesia adventista desde otro punto, como la viven allá. Y pude hacer lo que más me gusta, que es alabar a Dios. Por esto también me gustaría invitarlos a reflexionar en lo siguiente. Si hay algún problema, alguna angustia, alguna situación que nosotros nos deje estancados, nos tenga con mucha preocupación, hay que orar. Hay que entregarlo todo al Señor, que el Señor dirija siempre nuestra vida, dirija nuestros pasos, porque Dios tiene un propósito para con nosotros. Y esa es la invitación que quiero hacerles el día de hoy, a orar al Señor y dejarlo todo en sus manos. Gracias. 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 Gracias.